bueno espero que vayan viendo el paso a paso bueno miren como está quedando de lindo por favor algunos me tratan de loco porque dicen usted le habla a la comida bueno listo acá vamos a sellar el ultimo proceso que vamos a sellar la tortilla listo bueno listo acá ya estamos con el ultimo proceso pues esto es normal cierto deben de poner primero un lado para que selle la punta que va a amarrar y después lo voltean ya depende como se lo quieran poner ustedes que quiero decir bueno si lo quieren bien tostado o normal vale listo miren lo que yo les trataba de decir esta es la parte que hay que bregar a sellar desde el principio y yo lo voy a sellar mas con queso esta es la ultima fase y después vamos a poner un bot encima para que el queso se derrita mas ligero así lo dejamos entre 25 y 30 segundos y y y y y y y